¡Hola! ¿No habrás comido, eh? Sí. ¡Oh, qué lástima! He terminado unos asuntillos antes de lo previsto y nada, te había traído esta langostita. ¡Oh! ¿Una langosta? Sí. ¿Entonces no has comido? Es, eh... Tanto como comer. He hablado por teléfono con tu madre. Ah, ya. Por lo del reconocimiento. Sí. ¿Sabes? Ha dicho textualmente, estás hecho un toro. Y me pidió perdón. Oye, ¿esta langosta la preparamos ahora? ¿O será mejor a la noche? ¿Eh? Yo ya sé que se trata de Martínez. ¡Ay! ¿Eh? Oh, perdona. No, no se trata de Martínez. Carmen, algunas veces yo te trato mal, pero son los nervios, los negocios. Me comprendes, ¿verdad? Yo solo sé que eres muy bueno. Sí. ¿Entonces la langosta? No, no soy bueno. Perdona, Carmen. ¿Pero qué tienes? Nada. Ahora salgo. Susana. ¿Susana? Señora. O una tila para el señor. Y póngale mucha azúcar, ¿eh? Sí, señora. ¿Pero por qué no deshaces la sociedad? Ahí el único que trabaja eres tú. Tu socio solo sirve para darte disgustos. ¿Hay papel, cariño? Hay mucho papel. Ricardo, te ha telefoneado el sastre. Dice que ya ha recibido el cashemir que le pediste. Me parece bien que te hagas otro abrigo, porque el azul ya lo tienes un poco gastado por las mangas. Gracias. 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 Gracias.